Estudiar en la UNED. Este es donde estés hoy te acercamos un poco más a esta Universidad Nacional de Educación a Distancia y cuando quieras www.uned.es La profesora Consuelo Velaz de Medrano, catedrática en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, es la vicerrectora de Estudiantes de la UNED. Con ella vamos a hablar de los servicios de la atención que esta Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece a los estudiantes. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días. Bueno, yo creo que la pregunta obligada es ¿por qué estudiar en la UNED? Sobre todo pensando en esas personas que en este momento están a punto de tomar una decisión? ¿Quiero acercarme a la universidad? ¿Quiero continuar estudios universitarios? ¿Por qué elegir la UNED? Es una pregunta bien interesante que para una vicerrectora de Estudiantes de la UNED da mucho gusto poder contestar. Yo diría que, en primer lugar, la UNED es una universidad en el amplio sentido de la palabra. Una universidad con todas las dimensiones que estas instituciones tienen. Es decir, enseñanza, docencia, investigación, formación permanente, extensión universitaria. Todo ello combinado de manera que nos permite ofrecer a los estudiantes, que son los destinatarios de todos nuestros desvelos, ¿verdad? Nos permite ofrecer una enseñanza de calidad desde el punto de vista de la actualización científica y del interés para la formación general y la especialización y profesionalización de los estudiantes. Los profesores de esta casa, al igual que los tutores, pues tenemos una amplia experiencia en docencia y todos somos acreditados debidamente de acuerdo a nuestro mérito y capacidad en docencia y en investigación. En definitiva, es una universidad pública, de tradición, que tiene una acumulación de bagaje y experiencia en su claustro y eso nos permite afrontar la enseñanza con el rigor de unos estudios superiores. Por otra parte, creo que la oferta de titulaciones que es verdad que tenemos que actualizar y en ello estamos, porque se avecinan unos cambios que permite la actual normativa, pues de grados más cortos combinados con otros posgrados, pero la oferta actual de la universidad de 20 grados, perdón, 27 grados, 20 grados combinados, que es verdaderamente notable en numerosas facultades y escuelas y más de 70 másteres reúne un conjunto de, junto con la formación permanente, que incluiría cursos de toda naturaleza, pero también cursos de idiomas, UNED Senior, pues nos permite hablar de casi 200.000 estudiantes. Bueno, y tenemos que recordar también esa apuesta por el doctorado. Tenemos ya 18 programas en la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Efectivamente. Bueno, como decía, es una, a mi juicio, magnífica universidad y esta es una razón para elegirla. En segundo lugar, tiene ventajas cuando establecemos una comparación con otras universidades. Permite, por su implantación territorial, una movilidad entre provincias e incluso en el extranjero, que en los tiempos en los que estamos, donde las personas, por razones fundamentalmente de cómo está el tejido productivo, el mercado laboral, tienen que moverse, tienen necesidad de adaptarse constantemente y de cambiar de residencia. La UNED permite, y lo demostramos todos los días, que un estudiante cambie de provincia, cambie de país de residencia, pudiendo no cambiar de universidad, no cambiar de carrera y además tener siempre un lugar de examen con todas las garantías para seguir sus estudios y poder titularse. Esto creo que es la única universidad española que lo permite. Pero además es una universidad en la que puedes elegir la carrera que efectivamente quieres estudiar. Podemos reconocer que hay algunas titulaciones que la UNED no imparte, pero imparte una buena cantidad de las titulaciones de estudios superiores y desde luego no tiene cupos, no tiene números clausus por carreras, por lo tanto no quedan excluidos los estudiantes por su nota de corte. Esta es otra ventaja no desdeñable. Al mismo tiempo, permitimos al estudiante tener planificado, conocido, el calendario de exámenes a lo largo de todo un año, desde el comienzo de curso. Esto es importante para planificar los estudios, para graduar las propias fuerzas. Y además ofrecemos dos semanas de exámenes alternativas entre las que se puede elegir. Es decir, que dispones en cada convocatoria de dos semanas para graduar la presentación de los exámenes. Creo que todo esto, junto a que es una universidad real, combinado con una metodología que no es solamente virtual, sino que es, como repetimos insaciablemente, a distancia. Es decir, que combinamos la presencialidad con el aprendizaje en entornos virtuales, creo que para los estudiantes reúne muchas ventajas. Y eso nos está llevando a comprobar cómo el perfil del estudiante de la UNED ha evolucionado mucho. Es decir, si la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a distancia tiene entre 30 y 40 años, la mayoría, cada vez más, cada año, se incrementa el número de estudiantes que acceden directamente desde el bachillerato, desde la selectividad. Y esto, seguramente, por las razones a las que me he referido anteriormente. Que tengamos estudiantes de 19, 20 años, crecientemente, pues, da buena prueba de lo que les decía hace un momento. En definitiva, somos, a mi juicio, una universidad especializada en acortar las distancias, en flexibilizar la universidad para que se adapte a las necesidades de estudio de sus estudiantes y una universidad especializada desde sus orígenes en tratar de identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Eso quiere decir que, a menudo, se nos menciona, haciendo referencia a que somos la universidad española que más estudiantes con discapacidad tiene entre su alumnado. Cierto. De hecho, entre las universidades a distancia, el 76% de los estudiantes están con nosotros, cerca de 9.000 estudiantes. También que somos capaces de entrar en los centros penitenciarios y que los internos se formen como universitarios, pues, eliminando esa barrera de la privación de libertad para poder entrar en la universidad. Y, como eso, múltiples barreras. Pero creo que esta universidad elimina las barreras de todo tipo. Es decir, no nos hemos especializado en discapacidad o en centros penitenciarios, sino en identificar que la ruralidad puede ser una barrera, el desempleo puede ser una barrera, las cargas familiares pueden serlo, el pluriempleo puede serlo, el empleo precario y constantemente, en cambio, lo es, tanto o más que el resto de las barreras. Entonces, a mí me gustaría que la UNED se nos identificara con eso, como unos especialistas en eliminar esas barreras y llevar la universidad a todas esas personas que quieren estudiar a lo largo de su vida, no haciendo tanto el énfasis en unos colectivos u otros que incluso ayudan más a estigmatizarlos que a considerarlos estudiantes con todas sus capacidades. Y con todos sus derechos. Estamos hablando de una universidad nacional, pública, pero además, Consuelo Velaz, con una importante proyección internacional, especialmente en el ámbito iberoamericano. Efectivamente, y de manera creciente. Estos mismos parámetros socioeconómicos de los que venimos hablando hacen que un gran número de nuestros conciudadanos, sobre todo jóvenes, se vayan a otros países a trabajar. Esto hace que en Iberoamérica, nuestros centros en Iberoamérica y nuestros centros en Europa estén duplicando sus estudiantes. De una manera que verdaderamente en dos, tres años nos está sorprendiendo. Y sí es un indicador de lo que está pasando en nuestro país. Una vez más, la UNED da la talla, estamos intentando dar respuesta y una respuesta de calidad a esa multiplicidad de estudiantes. Y como curiosidad para los oyentes, les puedo decir que también aquellos españoles que están trabajando en las Fuerzas Armadas y que tienen que examinarse en países en situación de guerra o de preguerra, en barcos de las Fuerzas Armadas, etc. Nuestros servicios universitarios llegan, nuestros exámenes llegan. Y son personas que, lejos de su país, pueden titularse. Estamos organizando tribunales en Trinidad y Tobago a petición de la comunidad española en esos países, en colaboración con embajadas e instituciones en aquellos sitios donde nuestros centros asociados no están. Es decir, que de todas, todas, somos la universidad más cerca de cualquier español que quiera estudiar y de cualquier estudiante de sistemas educativos internacionales que quiera acceder a la UNED. Tendremos, seguro, limitaciones y defectos. Tendremos muchas cosas que mejorar, pero yo creo que también hay muchas razones de peso para elegir a esta universidad como universidad de prestigio. Consuelo Velaz de Medrano, vicerectora de Estudiantes de la UNED. En canal.uned.es podemos escuchar completa esta y otras entrevistas sobre la atención que la UNED presta a los estudiantes. Canal.uned.es. En Radio 3, sin distancias, un apunte de lo esencial. Bien, pues, si estás pensando en realizar estudios universitarios, es el momento de ir buscando información. www.uned.es, el portal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y comenzamos por el principio, el acceso a la universidad. Hablamos con el actual vicerector adjunto de acceso a la universidad de la UNED, es el profesor José Óscar Vila Chávez. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ya un tiempo llevando esta responsabilidad y, además, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación. Así que conoce bien la institución. Efectivamente. Si le parece, comenzamos por esa cuestión de carácter general. ¿Cómo se accede a la universidad? Pues, en términos generales, el acceso a la universidad, no a la nuestra, sino a cualquier universidad, para todos los estudiantes nacionales, es a través de, como hasta ahora se está realizando, a través de la prueba de selectividad, la prueba de acceso a la universidad, que, como todos sabemos, con la nueva LOMCE, que entrará en vigor ya, justo a partir del año que viene, del curso 16-17, pues, veremos qué sucede, pero que, en principio, acabará la selectividad y empezaremos con los accesos generales a través de las notas finales de bachillerato. O sea, que en este momento, y para este curso todavía presente, es a través de la prueba de selectividad y ese es el grueso importante. El grueso importante. Bueno, estamos finalizando casi, casi en esa recta final del curso 2015-2016, así que el 16-17 ya estamos pensando, sobre todo en los estudiantes que están, en este momento, pues, concluyendo el bachillerato o estudios similares, pues, en qué universidad elegir. Pero también hay otro colectivo muy importante de personas que han dejado de estudiar hace tiempo, quieren retomar sus estudios o han realizado los estudios en otros sistemas educativos internacionales. Y, bueno, de todas estas personas, de la gestión de su acceso a la universidad, se ocupa, precisamente, el vicerrectorado adjunto de acceso a la universidad. Me gustaría hablar un poco, pues, quizás empezando por esas personas que hace mucho tiempo que han dejado de estudiar y deciden retomar sus estudios y acercarse a la universidad. Pues, justamente, esa es nuestra pelea, seguir acercando la universidad a todo este montante de estudiantes, que son muchísimos, para que os hagáis una idea. El año pasado, por ejemplo, en acceso para mayores de 25-45, pues, recibimos más de 15.000 solicitudes. Es decir, que es un número muy, muy importante de gente que está muy interesada en continuar sus estudios, en retomarlos, porque los dejaron por diversas circunstancias, a veces por cuestiones laborales, cuestiones familiares, y que nosotros, realmente, intentamos hacer un esfuerzo en animarles a que retomen esta carrera formativa que es tan interesante y para la que ellos, además, son estudiantes súper motivados, hiper motivados, porque en ocasiones es para continuar sus estudios hacia otros grados, pero en muchas otras ocasiones es que incluso el mercado laboral les demanda esta formación y, claro, nosotros estamos encantadísimos de recibirles con los brazos abiertos. Insisto que es un número muy, muy importante. Hay un apartado más específico, que son los estudiantes que van a la prueba libre y que únicamente deciden realizar la prueba para determinadas circunstancias, generalmente más laborales, pero algunos también para continuar los grados, que son otros cientos, casi mil estudiantes, o sea que en realidad tenemos unos números muy importantes de estudiantes mayores de 25 y 45 años que quieren acercarse a la universidad y que tienen requisitos diferentes. Los mayores de 25 realmente solo con cumplir el requisito casi de la edad, los 25 años, y no haber tenido estudios para acceder a la universidad en su momento, pues pueden realizar las pruebas que nosotros les preparamos en el curso de acceso para realizar las pruebas de acceso a la universidad, que hay una parte general y una parte específica, que tienen unas cuantas asignaturas, y los mayores de 45 incluso la prueba es un poco más restringida, nada más que tienen dos asignaturas y una entrevista personal, estos mayores de 45, y además una particularidad que llevamos unos años con ellos, que son la vía de acceso profesional, que son los mayores de 40 años, que demostrando 10 años de experiencia profesional en el área al que quieren acceder, a los grados que quieren acceder, pues también hemos abierto una vía de acceso a la universidad por ahí, que también es bastante demandada, hay casi 750 personas que están matriculándose todos los años para acceder a la universidad a través de esta vía profesional, que creemos que es también muy muy interesante, que estamos potenciando y que esperamos que siga creciendo y demandándose, porque además es personal cualificado, aunque no tenga su cualificación explícita formativa, pero que está absolutamente cualificado por su vía profesional y lo que hacemos realmente es testificar y ratificar que eso es así y que tienen motivaciones para seguir estudiando. Y desde el Vicerrectorado Adjunto de Acceso a la Universidad y el Servicio de Acceso a la Universidad atienden también y yo creo que a un número cada vez mayor de personas que han realizado los estudios previos a la universidad fuera de España, tanto españoles como personas de otra nacionalidad que han realizado este tipo de estudios. Para ellos la UNED es una puerta de acceso a la universidad española y se atienden a través de este Vicerrectorado. Me gustaría José Óscar Vila que nos hablase un poco también de todas estas personas. Muchas de ellas seguramente nos están escuchando porque vivimos en un mundo intercomunicado global en donde las personas se mueven, intercambian y es fácil que muchas personas decidan acceder a la universidad española y proceden de otros sistemas educativos internacionales. Sí, bueno, lo primero es una matización. Realmente son estudiantes de sistemas educativos internacionales unos cuantos y muchos de ellos vienen fuera de España pero hay otro importantísimo número que en realidad son estudiantes nacionales de Málaga, de Madrid, de Barcelona, de Valencia. Lo único que eligen para su ciclo formativo, para su formación pues han decidido estudiar con unos sistemas educativos que son internacionales y no siguiendo el sistema educativo nacional pero que en realidad son nacionales y ese además es nuestro porcentaje más importante. Pero también además como bien decías es la puerta de acceso de los estudiantes sí internacionales, estudiantes extranjeros que quieren acercarse a nuestro país a continuar con sus estudios porque como bien dices en un mundo cada vez más global y con más movilidad pues evidentemente la movilidad tenemos que asimilarla, acometerla y facilitarla en último término. En eso seguimos trabajando, vamos a ver cómo avanza, cómo transcurre para el curso que viene que como ya sabéis entra la nueva al once y no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder porque en principio acaba la selectividad y este sería nuestro último año de pruebas de PAU que nosotros llamamos la PAU selectividad, la prueba de acceso a la universidad y estamos esperando yo creo que casi como toda la comunidad a noticias a ver qué va a suceder el año que viene pero también es importante que lancemos el mensaje que la UNED sea anticipada a todo esto y en conversaciones ya pues con la CRUE y con el resto de universidades hemos adelantado acontecimientos, estamos preparando un centro de gestión de estudiantes de sistemas educativos internacionales y estamos anticipando los tiempos a los distintos escenarios que pueden plantearse a partir del año que viene sean sólo las acreditaciones sea mantener unas cuantas pruebas específicas etcétera y para eso pues estamos se han firmado este año pasado más de 130 convenios con entidades de estudiantes internacionales de sistemas educativos internacionales además se ha firmado un acuerdo marco con el seno de la CRUE con las universidades que son los que reciben a los estudiantes y nosotros entre comillas estamos siendo nada más que un medio difusor como un embudo de doble boca por un lado recogemos a los estudiantes les gestionamos su documentación les hacemos las pruebas de evaluación etcétera etcétera y luego pues los difundiremos a las universidades para que tengan su acceso a las universidades ordinarias así que ese es nuestro trabajo en la actualidad en eso estamos poniendo muchísimo empeño y muchísimas horas de dedicación en transformar nuestro servicio para acomodarnos y ir adelantándonos a los tiempos que nos vendrán y lo que estamos seguros es que este periodo de cambio nos va a servir para que esta puerta al acceso de la universidad española no a la UNED sino al acceso de la universidad española pues cada vez sea más garantista y cada vez el sistema sea mejor es decir la UNED creemos que está en disposición de continuar con esta labor que lleva haciendo más de 30 años Muchísimas gracias José Óscar Vila Chávez profesor de psicología evolutiva y de la educación actual vicerector adjunto de acceso a la universidad por esta información y seguiremos informados en la página web que continuamente actualizan todos estos datos y sobre todo también atentos a las pruebas y a los plazos En Canal UNED podemos escuchar completas esta y otras entrevistas sobre la oferta académica y la atención a los estudiantes de la UNED Esto es tan solo un pequeño apunte en Radio 3 ¿Te has decidido a dar el salto a la universidad? Estés donde estés UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia contigo desde el primer momento En el portal de la UNED en internet www.uned.es tenemos todos los accesos y la información para conocer la oferta de estudios oficiales grados másteres doctorados y también de formación permanente además tenemos información detallada para realizar la inscripción y la matrícula en la universidad y cuando ya estamos dentro incluso antes el COIE el Centro de Orientación Información y Empleo acoge a los estudiantes orientándoles en su carrera académica y profesional Nuria Manzano Soto profesora de Orientación Profesional en la Facultad de Educación de la UNED coordinadora del máster en Orientación Profesional también de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia es la directora del COIE Muy buenos días Nuria Buenos días ¿Qué es lo que ofrece el COIE a los estudiantes de la UNED? El COIE el Centro de Orientación y Empleo es un servicio de la universidad para dar atención y respuesta a todas las necesidades que tienen los estudiantes antes de matricularse justamente en los momentos previos a la matrícula durante su trayectoria de estudios y después justamente cuando finalizan en esos tres momentos se producen necesidades y circunstancias que los estudiantes necesitan un respaldo un acompañamiento para llevar a cabo a término con éxito sus estudios y sobre todo cuando ya han finalizado estar mejor preparados para o bien su inserción en el mercado laboral o bien una reorientación en su carrera en su desempeño profesional entonces en esos momentos como digo a lo largo de este periodo de tiempo el COIE tiene una carta de servicios que pone a disposición no solamente de los estudiantes sino también de la comunidad universitaria en general profesores PAS y también del tejido productivo de la universidad es decir las empresas la red de empresas que colaboran con la universidad en ese sentido esa carta de servicios tiene primero como digo lo que es propiamente la orientación académica que se produce previa a la matrícula y justamente cuando han comenzado cuando en el primer año primer año segundo año de estudios y es justamente está focalizado a conseguir primero una adaptación del estudiante y segundo un máximo aprovechamiento de los estudios en términos de entrenamiento en técnicas de estudio en competencias de estudio autorregulado etc luego tenemos a la vez cuando ya van avanzando ya en tercero cuarto cuando ya tienen el 50% de créditos aprobado tenemos un servicio de prácticas extracurriculares y lo que buscamos es localizar ofertas altamente formativas en empresas que permitan que los estudiantes hagan ese periodo de entrenamiento en un entorno laboral real para familiarizarse con lo que es un puesto de trabajo real y ahí es donde hacemos una tutorización un seguimiento para que esas prácticas realmente sean efectivas luego ya cuando ya están prácticamente terminando en el último año tenemos el servicio de la inserción y desarrollo profesional que es efectivamente entrenarles enseñarles formarles en todo lo que es la búsqueda activa de empleo las diferentes estrategias y técnicas que hay los diferentes portales y estrategias que debe utilizar una persona para todas las ofertas que existen ser capaz de identificarlas y además generar ellos mismos también posibles oportunidades y luego también para otro tipo de perfil de estudiantes y titulados que tenemos en la UNED y muchos tenemos el servicio de emprendimiento es decir aquellos que tienen una idea clara de negocio y que quieren ponerla en mancha y les faltan esos conocimientos básicos de cómo se monta una empresa cómo se hace un plan de negocio cómo se hace un plan financiero cómo se consiguen inversores etcétera entonces ahí tenemos también otra línea de trabajo con los emprendedores de la UNED y por último hemos abierto hace dos años el servicio del observatorio de empleabilidad y empleo que básicamente bueno da servicio sobre todo a la propia universidad y a gentes externos que lo que hacemos es hacer estudios de inserción laboral en primer lugar para atender la acreditación de títulos universitarios por ANECA a los que estamos obligados todas las universidades y en segundo lugar también para ser una fuente de información no solamente para nuestros propios estudiantes para ver cómo se van colocando nuestros estudiantes en los diferentes sectores productivos que hay pero también para la sociedad en general de nuestra propia universidad eso serían básicamente la carta de servicios que tiene que tiene el COIA en este espacio de radio que dedicamos a la atención que la universidad nacional de educación a distancia presta a sus estudiantes queremos resaltar la atención que la UNED ofrece a las personas con discapacidad UNIDIS es el centro de atención a universitarios con discapacidad Juan Antonio Moriano León profesor del departamento de psicología social y de las organizaciones de la UNED conoce bien este centro del que ha sido director muy buenos días profesor buenos días me gustaría que nos comentase profesor Moriano ¿qué es UNIDIS más allá de sus siglas? pues UNIDIS es un servicio del vicerectorado de estudiantes cuyo objetivo principal es asegurar la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad y facilitar su inclusión en la universidad realizamos muchas acciones destinadas a este fin y UNIDIS cuenta pues con un gran equipo de técnicos especializados en pedagogía y psicología que realizan acciones de asesoramiento y apoyo a toda la comunidad universitaria con discapacidad hoy en día la Universidad Nacional de Educación a Distancia la universidad con más estudiantes con discapacidad alrededor del 40% de los estudiantes que cursan estudios universitarios en España y en el curso pasado por ejemplo pues tuvimos 8.000 matrículas de estudiantes con discapacidad y UNIDIS gestionó más de 1.000 adaptaciones para estos estudiantes la verdad es que estudiar sin barrera es difícil y parece mentira en la sociedad del siglo XXI pero desde la UNED ¿qué es lo que se está haciendo? ¿para qué estas barreras disminuyan? nos mencionaba las adaptaciones me gustaría que nos hablase un poco de estos trabajos pues en primer lugar es necesario pues adaptar los materiales didácticos y las pruebas presenciales a las necesidades educativas específicas que derivan de la discapacidad para ello damos un servicio personalizado o sea a cada estudiante con discapacidad que solicita adaptaciones se le llama personalmente se habla con él se ve que asignaturas se han matriculado cómo son los exámenes cómo son los libros qué realmente necesita y a partir de esa información lo gestionamos con los equipos docentes para que preparen esos materiales o para que cambien el examen pues a lo mejor desarrolla tipo test o viceversa y también teniendo en cuenta que la UNED tiene entidad en todo el territorio nacional y tenemos más de 60 centros asociados pues muchas veces las adaptaciones tienen que ver con el centro asociado y con el aula en que se examina el estudiante o con alguna ayuda que necesite del tribunal también se atiende a los estudiantes con discapacidad que estudian desde fuera de España sí también en el extranjero porque tenemos centros en extranjero y además de la atención que ofrecemos a los estudiantes con discapacidad pues queremos que la universidad no sea el fin que la universidad sea un medio para luego su inclusión laboral en el mercado de trabajo por eso tenemos un programa muy interesante de prácticas virtuales para estudiantes con discapacidad en las cuales utilizando las herramientas de teletrabajo pues eliminamos las barreras físicas eliminamos desplazamientos y estudiantes que a lo mejor tienen muy buen perfil y no encuentran un lugar para hacer sus prácticas en el extranjero o imaginamos en Cádiz pues luego puede hacer prácticas en Barcelona o en alguna empresa de Madrid gracias a esa virtualidad a esa plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia algo también muy importante desde la creación de este centro que ya tiene unos años este centro de atención a universitarios con discapacidad de la UNED es la colaboración que mantiene con otras entidades y redes que atienden a las personas con discapacidad profesor Juan Antonio Moriano León me gustaría que nos hablase de estas instituciones son muchas seguramente se nos quedará alguna pero bueno pondremos un enlace al portal de la UNED y concretamente a este centro UNIDIS para que cualquier persona interesada pueda comprobar esta información y también ver esas instituciones que colaboran con la UNED claro porque la UNED es una universidad pública y los recursos son limitados entonces gracias a la colaboración con otras instituciones creamos sinergias a favor de la inclusión de las personas con discapacidad la UNED tiene un convenio marco de colaboración con la Fundación 11 y con el CERMI que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad que es como un paraguas que nos da acceso a muchas acciones que hacemos en UNIDIS por ejemplo el programa de prácticas virtuales para estudiantes con discapacidad que comentaba antes pues es un programa que ha sido financiado por la Fundación 11 a través de su consultora de recursos humanos de FSC Inserta y también que contó con la financiación de la Fundación Universidad con la cual hacemos otros proyectos como tenemos un banco de productos de apoyo que dejamos a los estudiantes con discapacidad que lo necesitan o sea que sí efectivamente colaboramos con las entidades el año pasado firmamos un convenio con VIVES con Espasticidad que agrupa a todas las personas que tienen problemas de espasticidad constantemente estamos colaborando con otras instituciones y la verdad es que nos acoge muy bien tenemos suerte que la UNED es muy bien acogida sin distancias para saber más uned.es y en canal uned canal.uned.es hoy mismo a las entrevistas completas con enlaces de interés sobre los temas propuestos la UNED en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa Aula 2016 del 2 al 6 de marzo en la Feria de Madrid y si no puedes acercarte estés donde estés uned.es sin distancias Radio 3 en el Salón Internacional si no es un 채 la Oferta Educativa es un Oferta Educativa lo que se refiere es la Oferta Educativa y suerte y suerte en el Salón Internacional